Este desafío estableció como meta la restauración de 150 millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para el 2020. La plataforma de diálogo centró su discusión en dos temas importantes para la restauración de paisajes, la gobernanza forestal y la regeneración de empleo asociado a los bosques. La reunión contribuyó a un diálogo político a través de la formulación de condiciones ambientales de inversión para promover el interés privado y permitir la generación de empleo y climas de inversión a mayor escala. Precisamente como él lo anunció en mayo, en su marca, en la reunión de que se hizo la sede de conchalos, esta meta es un tiempo. Lo que sí es decir que lo cumplimos tres años antes. Era la meta de 2020 y la meta se cumplió en 2017. En el encuentro participaron ministros, viceministros y delegados oficiales de 16 países de Latinoamérica, así como representantes de instituciones internacionales orientadas a la protección ambiental. Es un reto para nosotros, en la Secretaría, coordinar estas acciones y poder impulsar el desafío de hoy. Pero lo hacemos confiados en que vamos a obtener múltiples beneficios para esas comunidades. Honduras se una al esfuerzo mundial para afrontar la nueva realidad climática, la cual solo se logrará por medio del compromiso del país en apostarle a los recursos naturales y haciendo sinergias con otras naciones para compartir experiencias de restauración que implican esfuerzos globales.